Héctor, un pierre paisano, de niño lo escuché, hermano, te voy a decir por qué. Aunque pase el tiempo lerdo, ha de quedar el recuerdo de un pierre que ya se fue. Pero qué opina, Olivera, a escucharlo usted quisiera, de mi guitarra al compás. Pa' que le cante a la gente, y el recuerdo permanente, de otras estillitas más. Y en esa vieja medida, cuántas veces vi la vida frente a aquel gran payador. Y aún pierdes que en el recuerdo, sobre ese tiempo me pierdo, y lo llevo en mi interior. En el alma, yo diría, lo evoco con alegría, y esta es una obligación. En el alma, solamente, porque lo llevo en la mente, también en mi corazón. Desde tiempos anteriores, los notables payadores, que tuvo nuestras naciones. Siempre estarán permanentes, mientras lo lleve la gente, dentro de sus corazones. Aquel de grandes topadas, que reunió a la paisanada, en su rancho el Tacuarale. Al que le estamos cantando, al que está homenajeando, el público en general. Yo recordar lo que hiciera, si en toda la patria entera, con un piebre yo crucé. Y allá en la tierra argentina, volcó una copla piscina, entre ríos o Santa Fe. Cuántas veces que cruzamos, por los senderos dejamos, el canto del payador. Que él llevaba en la esperanza, y yo llevo como lanza, buscando un rumbo mejor. Hoy la guitarra enlutada, recuerda épocas pasadas, del que se ha ido recién. Como lo sabe la gente, y Teresa está presente, por suerte un día también. Y aquí donde está el gauchaje, brindamos un homenaje, nuevamente voy a decir. Que aunque pase el tiempo lerdo, permanecerá el recuerdo, del todo no va a morir. Yo que siendo un jovencito, me arrimé, y pues su grito me alentó para seguir. En el canto, en la payada, en la copla improvisada, me arrugaba un porvenir. Y en esta tierra divina, pues cualquiera lo imagina, tanto con el traminé. Y volqué la copla amiga, es justo que yo lo diga, cuántas veces yo me uní. Con respeto y con cariño, lo escuchamos desde niño, y prestandole atenciones. Es justo que no le erre, que le debemos un pierre, un poco de inspiraciones. Orientales y argentinos, si él nos marcaba un camino, con versos del interior. Con guitarras bien templadas, con coplas improvisadas, el nativo, payador. Y en fiesta de gimnestia, en diferentes jornadas que mostraba su valor. Poniendo de manifiesto, sobre los gauchos, a reto, el canto del payador. Y mostró la patria entera, y derribando fronteras, cuantas veces lo escuché. Cantando por la Argentina, una copla campesina llena de amor y de fe. Relató en Jesús María, fiesta grande yo diría, es de América también. Cuántos años ha trabajado, cuántos años lo ha escuchado aquí en el parado. También es relator de relatores, payador de payadores. Estaba pensando de que, un payador de los buenos, que junto ya al nazareno, cara cantando otra vez. Para mí fue mi maestro, y sin confiarme yo muestro todo lo que me enseñó. Que hay que seguir adelante, en una forma vibrante, todo lo que Dios nos dio. Y no recuerdo a mi modo, sin buscar un acomodo que más le puedo implicar. Un pierre fue aquel maestro, que al sol alumbra su diestro, que nunca habré de alcanzar. Vamos a estrechar la mano, por Colonia, por Soriano, por Cerro Sarco también. Y donde cante la gente, un pierre está presente, de una guitarra al baile. Y a la guitarra templada, que hoy se encuentra aquí enlutada, ante del espectador. Que recuerde algún momento, y le erige un monumento, aún pierde el payador. Gracias. 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 Gracias.